Hola, ¿qué tal? Déjame te platico acerca de esta controversia que se está pues dando acerca del oso que se ha visto en el municipio de San Pedro. Este oso se ha reubicado ya en varias ocasiones en las cuales ha matado ganado. Este oso ya conoce la sangre y este oso ya no sabe alimentarse de su hábitat natural. Prefiere alimentarse de la basura que desgraciadamente deja el humano. Los especialistas dicen, este oso está corrompido porque prefiere esto y es por lo que relaciona al humano con esa fuente de alimento que le encanta tanto. Es por lo que estamos en un alto riesgo de tener una fatalidad por estos acercamientos que se están dando del humano hacia el oso. Entonces, ¿qué debes de hacer para no estar dentro de ese 60% de estadísticas que dicen que el ataque de un oso negro se da cuando se hacen estos acercamientos con el humano? Pues es que entonces grites muy fuerte, que no dejes que ese oso se acerque, que si hay más personas alrededor de ti, que todas empiecen a gritar para que el oso se aleje. Hasta que el oso se aleje, tú continúas haciendo muchísimo ruido. Si vas a hacer algún recorrido a estas áreas naturales, no utilices perfumes, no les des alimento, no dejes alimentos, incluso tu ropa que tampoco tenga algún aromatizante. Si estás en alguna situación de riesgo, por favor marca al C4 o al 911. Muchas gracias. ¡Gracias!